Música Juro justo y quedo las cuentas de la empresa del MNZ Conocido como el M1, es una clave que se respeta Mucho más se respeta el catorce, que se sobraba el celo en la cabeza Música Es mi inicio la sangre enemiga, la venganza se me hizo un placer Habrá torturas, hablo de infierno, soy sanguíneo a más no poder Me da risa mirarnos tirados y la tierra queriendo morder Música Soy el cerebro y uno pa' mi equipo, el cuatro fue un valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes, tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo, pues también le respondió Tachillo Música Yo juré y me propuse a vengarlo, gracias a Dios cumplí el encargo Yo sé que Tachillo se encuentra alegre, me siento a gusto no defraudarlo Pues de un valiente con agallas, de los que hoy en día nacen contado Música Con un pie presionaba su pecho, con una mano le agarró el pelo En la otra mano trae un cuchillo, lo de Capito le cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje, que para los niños su respeto Música Ya no maten a gente inocente, el que paga que es el que las debe Los terceros no tienen la culpa, hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes, ya me voy y me despido de ustedes Música